¿Qué va a hacer? Ellos le cambian a los muchachos, vamos a ver Oiga usted paisano, le gusta el cariño, se llama Luminoso, es el Marciano Junior ¡Tengo a que estar! ¡Oísto! Se le va a venir la jugada ¡Oísto! 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 ¡Se llama Luminoso! ¡Vamos, chicos! ¡Listo, listo! ¡No le rompe que nazca el chaco! ¡Más con que recibe un poquito! ¡Vale, no hay tu cuenta! ¡Le cayó el bonito! ¡El pelo se ha descrito! ¡Aquí está! ¡No se ha creído! ¡Quédeme! ¡No hay esta vuelta! ¡Vaya! ¡En su caso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Esta es el pechacuco! ¡Con los indomables! ¡Quítaselo, diablines! ¡Que barro! ¡La gente prendida, muchachos! ¡Uy, usted! ¡Verdad de Dios que sí! ¡Cuánto amor y cuanta gloria, mis amigos! ¡Señoras y señores! ¡Vaya! ¡Los chacos la pedió bonito! ¡Sí, señor! ¡Rivera el aplauso a este jinete! ¡Señora y señores que salga fuerte el aplauso! ¡Mis amigos, venga el aplauso! ¡Aquí está la galería indomable de Rancho Rosario! ¡El señor Chino Morales! ¡Mis amigos, vaya jugada extraordinaria! ¡Anduvo peleando al muchacho como un verdadero titán! ¡Como un verdadero gigante! ¡Ellos somos todos los indomables, señoras y señores! ¡Vamos a ver si se va a la rifa! ¡Ya lo están partiendo de nueva cuenta! ¡Ya lo están partiendo de nuevo!